hola hola bienvenidos sean todos bienvenidos a mi canal aquí estoy yo la rosita de olivoneri cocinando preparando este guisadito tortitas de coliflor en caldillo con tortitas de epazote si no las has probado yo te recomiendo que la prepara si te gusta el sabor a epazote te súper sugiero esta receta está riquísima la voy a acompañar con frijol la voy a acompañar con arroz y hice este caldillo con guajillo y tomate ajo y cebolla no le puse otro sabor más que pimienta y nor suiza caldo de pollo nor suiza con caldo de pollo lleva de sabor caldo de pollo natural y caldo de pollo nor suiza en polvo así preparé este guisadito yo espero que les guste me comenten me regalen un like y pongo mi agua a hervir le agrego sal cebolla ajo y unas hojitas de laurel para que en cuanto esté hirviendo el agua le agrego yo la coliflor bien lavada por cinco minutos ahí estoy picando ajo para empezar a sazonar mi comida aquí en la cacerola agrego aceite le voy a aventar ajo picado cebolla jitomate tres chiles guajillo lo sofrío y del mismo caldo donde cocine la coliflor le voy a agregar agüita para que se suavice miren ahí pasaron cinco minutos y estoy sacando la coliflor y esa misma agua la que les decía yo que voy a ocupar para agregarse la que a mis a mi jitomate de los chiles para que se suavicen mientras que la coliflor se va enfriando aquí tengo pollito con ajo cebolla y sal ahí le estoy quitando de la espuma para la le estoy quitando la espuma y ese ese caldito lo voy a ocupar para el caldillo de mis de mi coliflor y mis tortitas de pasote ahí estoy preparando también un arrocito para acompañar mi coliflor en caldillo conjunto con las tortitas de pasote y procedo a moler mi salsa ahí puse suficiente aceite a calentar porque voy a empezar a hacer el betún para capear mis a mi coliflor ahí tengo en total fueron seis huevos separe las yemas con él con las claras y ahí estoy barnizando las la coliflor en harina y procedo a hacer el betún primero agrego las yemas y realmente a mí me cuesta me da un poquito de trabajo hacer el a que levanten las claras y bueno de todo modo yo no me desanimo porque haz de cuenta que a mí no me queda perfecto el betún pero como inmediatamente que lo preparo empiezo a este a capear mis mi coliflor y empiezo a freírlas pues realmente la consistencia de las tortitas de 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 la consistencia de la coliflor capeada miren ahí se mira en la consistencia no me sale tan mal ahí estoy procediendo a freírlas para que queden listas ya para agregarse las a mi caldillo que voy inmediatamente terminando de capear todas estas coliflor pues hago mi caldillo y para acompañar esta deliciosa coliflor capeada también de todo el betún que yo preparé me va a quedar huevo entonces de ahí voy a aprovechar para agarrar este suficiente pasote lo voy a cortar lo más no tan tan corto tan picado sino que de un de una manera que a mí me guste que quede cortadito no tan finito pero chopeadito para que se preste hacer las tortitas porque de ese mismo betún me va a quedar yo sé que me va a quedar miren ahí está todo lo que me quedó del betún y ese es el epazote que yo les decía que lo voy a picar así no de tamaño tan chiquitito tan finito porque realmente el epazote tiende a hacerse muy poquito es como la espinaca entonces ahí se lo agrego al huevo le voy a agregar un poquito de harina aproximadamente unas tres cucharadas de harina y pimienta lo vamos a integrar todos los ingredientes para poder hacer las tortitas se hace se reduce mucho no es que rinda demasiado el epazote porque se reduce mucho pero para mi esposa y para mí es más que suficiente ahí voy a empezar a cocinar mis tortitas en total con esa cantidad de paso te me salieron ocho tortitas si fuera una familia de seis ocho personas yo pienso que agarraría yo el triple de epazote para que me salir me salgan más suficientes para que alcance para toda la familia pero como solamente es mi esposo y yo pues con 88 en total 8 tortitas que me salieron más que suficiente porque las acompañamos con la coliflor capeada en caldillo y miren yo les súper recomiendo estas deliciosas tortitas de pasote en temporadas de dieta o en pascua esas son deliciosas para para prepararlas yo tengo una mata de pasote pero de una mata si nacieron varias y de verdad que tengo bastante pasote en casa entonces quise aprovecharla hacerla en así guisarlas así como las estoy preparando ahorita y bueno yo estoy ahí si se dan cuenta ahí tengo arrocito que que preparé ya tengo a un lado ahí mis mi coliflor capeada aquí estoy haciendo el caldillo que molí la salsa y le agregue el caldo de pollo que cocine para hacer mi caldillo ahí lo estoy colando para quitarle todo el gabasito del jitomate y en cuanto hierva le voy a agregar las tortitas de coliflor y de y de pasote y bueno solamente le doy sabor con unas dos cucharadas de nor suiza porque ya está bien de sal miren ahí estoy agregando las tortitas de de camarón y las tortitas de coliflor y esa es mi comida del día de hoy yo espero que que les guste mi receta me comenten me regaló un like un corazón yo sinceramente me gusta compartirles mucho mis recetas es mi manera lo que yo sé preparar a mí a mi estilo lo que me enseñó a cocinar mi mamá lo que aprendí en diferentes lugares algunas recetas de mi suegra y aquí le estamos sirviendo ya la comida a mi esposo porque ya es tarde ya es hora de que se vaya a trabajar entonces se va a ir bien alimentado y créanme que mi esposo quedó bien contento bien satisfecho con este guisadito no es carne pero salió delicioso esa comida y ahí le estoy acompañando con un poco con lo estoy sirviendo este arroz para acompañar el guisado y miren así voy a acompañar mis tortitas de pasote con coliflor capeada en caldillo acompañada de un sabroso arrocito está un poco poquito descolorido pero está muy sabroso el arroz espero les guste mi videito me comenten si no estás suscrito te suscribas si no me sigue sígueme mira que te van a gustar mis recetas hasta la vista babies que dios los come de bendiciones a todos y cada uno de ustedes bye bye